Nueva York, CBS New York, la policía lanzó un nuevo vídeo sobre un tiroteo a plena luz del día en el Bronx, presuntamente contra el hijo de un supuesto asociado de la mafia. Leemas tiroteo entre albañiles en Escuela de Eudeja dos heridos un hombre armado abrió fuego alrededor de las 6 y 30 de la mañana. Del miércoles mientras la víctima estaba parada cerca de un vehículo en Tierney Place y Locus Point Drive en la sección de Troxneck. El hombre abrió fuego desde un auto, foto de YouTube, Staten Island Advance lee también, un adolescente muerto y dos heridos en un tiroteo en Florida en el vídeo, se ve un Nissan rojo que se detiene y es entonces cuando la policía dice que el sospechoso abre fuego. La víctima de 41 años trata de escapar rodando por el suelo para evitar las balas. El sospechoso es visto saliendo del asiento del pasajero, persiguiendo a la víctima y disparando tres tiros más antes de despegar. Las fuentes confirman que la víctima del tiroteo es Salvatore N., el hijo de un conocido supuesto asociado de la mafia, informó Natalie Dudrich, de CBS2. Foto de YouTube, Staten Island Advance, la policía, sin embargo, no pudo confirmar que el tiroteo estaba relacionado con la mafia. Salvatore sufrió heridas de bala en el torso y en las manos y le aplicaron heridas en la cabeza, pero sobrevivió, fue llevado de urgencia al hospital en condición crítica pero estable, se solicita a cualquier persona con información relacionada con este. Incidente que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS-8477 o al español 1-888-57-Pista-74782. Visite www.nipcrimestoppers.com sugerencias de texto a 274-637-CRIMS, luego ingrese TIP-577, en esta nota, enfrentamiento Bronx Nueva York hijo de mafioso.